Chulo One NXM Ideas Crew Grito Atalagas M7S Nexamafia El Pinche Bro Monos Vergas Clouting Con Ideas Crew 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 Haciendo business para darnos nuestros gustos Es el billet el que mueve este puto mundo Entre libretas y sueños se va la vida Y mas si lo que vive lo dejas en las esquinas Plasa el calon como solemos hacerla Y celebramos con lo que era cuando el vicio se deja Entre las calles hay miles de maneras De que la chota llegue a diario a cagarnos la verga Somos loquitos nos gustan los enervantes Algo ya muy normal en los barrios no es alarmante Puño de chochos pa' que exploten con una caguama Como luneta la resbalo humo de marihuana Si le incomodo al vecino me vale verga Estamos entrenando el cerebro con la loquera Mejor exhala y viva su perro día Si no le agrada zorrilla andamos en sintonía Ey, vamos al barrio donde esta el desmadre Ey, vamos loqueando como todos saben Ey, vamos armando la loquera en grande En Irapuato los locos se la saben Ey, vamos al barrio donde esta el desmadre Ey, vamos loqueando como todos saben Ey, vamos armando la loquera en grande En Irapuato los locos se la saben Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Yo en Guanajuato la vida estoy apostando En Irapuato con los homies conectando Ciudad Hidalgo los reyes del contrabando Su estilo es blando y por acá se juega fuerte Siempre hay castigo pa'l jugador que ha de serte Nada la suerte toda movida se calcula Voy de su vida traigo un onza de la chula Sumo estrangula pero quiero desesencia Si a la paca es paga escase no es síndrome de abstinencia Curca no es delincuencia yo también soy money maker Así es la calle si no pagas como breaker Mi placa con el marker con pila de ser shaker Un shot de Johnny Walker, carreras en el racer Mi sabercura no me guardo la maña me levante Por mi los vecinos vayan a chingar su madre Ey, vamos al barrio donde esta el desmadre Ey, vamos loqueando como todos saben Ey, vamos armando la loquera en grande En Irapuato los locos se la saben Ey, vamos al barrio donde esta el desmadre Ey, vamos loqueando como todos saben Ey, vamos armando la loquera en grande En Irapuato los locos se la saben Making bar o loco ya sabes que tranza Siempre prendido ando sobre la finanza Cuidando el business en la esquina de alguna plaza Guama y toque la mente no se desfaza Sirenas, puercos, la ciudad de madrugada Humo en el pecho, mi conciencia dilatada La psique vuela con el pinche polvo de hada Voy por lo mio, sangre por sangre la tirada Michoacalacas con mis aves de lo que hablo Billetes, balaceras en el puente, un wey colgado Negocios, calaveras, vida loca, disfrutando Gastando mi dinero, ya muerto no he de contarlo Adicto a las sustancias, las mujeres y rapearlo Esquivando a los chotas, traigo bien clavado el clavo Demonios y vampiras, el infierno en el establo Lo que pienso cuando les guste o no les guste El mundo estamos controlando Hey! VAMOS AL BARRIO DONDE ESCÁ EL DESMADRE Hey! Vam dos bloqueando como todos saben Hey! VAMOS ARMANDO LA LOQUEER EN GRANDE EN IRAGUATO LOS LOCOS SE LA SAVEN Hey!, VAMOS AL BARRIO DONDE ESCÁ EL DESMADRE Hey! VAMOS LOQUEANDO como todos saben Hey! VAMOS ARMANDO LA LOQUEER EN GRANDE EN IRAGUATO LOS LOCOS SE LA SAVEN De Guanajuato hasta Irapuato, me en Zacatecas, WN, el pinche brujo, yo, 606, dice, si no hay money maker, eso no le meto mano, tu hoe sabe mi nombre, ahora su atención la gano, sabe que soy el bueno, que mi tiempo no fue en vano, le tiras en un chilo, conseguí, soy el pagano, más es lo que me toca, voy recién la vida loca, mis líneas son de hip hop, las combino con la coca, más no abro de más la boca, pie la muevo y no en troca, pero eso no me importó, va la verga con los chotas, lo que importa es el billete, me soy gente con la gente, pa'l enemigo mi cohete, va clavado en el grillete, las cosas se hacen calientes, de esa fruta soy creyente, esto lo esperé paciente, ahora se convierte en mi ambiente, fuck. Vamos al barrio donde está el desmadre, vamos bloqueando como todos saben, vamos armando la loquera en grande, en Irapuato los locos se la saben. Vamos al barrio donde está el desmadre, vamos bloqueando como todos saben, vamos armando la loquera en grande, en Irapuato los locos se la saben. La cura no me guardo, la maña me levanto, con mi los vecinos vayan a chingar su madre. La cura no me guardo, la maña me levanto, con mi los vecinos vayan a chingar su madre.